Música Y aquí tu siervo yo soy Y aquí en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder La ayuda que me da tu poder Y aquí tu siervo yo soy Y aquí en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder La ayuda que me da tu poder Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar Y aquí tu siervo yo soy Jesús, Jesús y amén Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar Y aquí tu siervo yo soy Jesús, Jesús y amén Y aquí tu siervo yo soy Y aquí tu siervo yo soy Y aquí en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder 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 Vengo a adorar en tu altar Y aquí tu siervo yo soy Jesús, Jesús y amén Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar He aquí tu siervo yo soy Jesús, Jesús y Amén Adora a nuestro Dios ¡Ay, qué lindo es Dios! ¡Dilo conmigo! Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar He aquí tu siervo yo soy Jesús, Jesús, guíame Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar Que aquí tu siervo yo soy Jesús, Jesús, Jesús y Amén Jesús, Jesús, que amén Jesús, Jesús, que amén Jesús, Jesús